Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. La ciudad se ilumina por las fiestas. Se llevó a cabo el encendido de las luces decorativas de la ciudad de Encarnación, el domingo 22 de diciembre, con presencia del Intendente Municipal Alfredo Luis It. Estamos aquí terminando la recorrida que significó el encendido total de todas las luces, las ornamentaciones que fueron llevadas adelante a través de la municipalidad y nuestra comisión de ornamentación, el sector privado que también en este año se adhirió a acompañar estas fechas tan caras anhelas a los sentimientos de todos los seres humanos. Hoy culminamos el encendido total. También queremos manifestar y destacar que todo esto que hoy se ve es hecho por gente de encarnación. No tuvimos que ir a Miami, a Nueva York, a Europa, sino gente joven de encarnación, empresarios de aquí, como también ciudadanos con vecinos nuestros desde la comisión de ornamentación que estuvieron colaborando, trabajando, no solamente ahora hace un mes, sino estuvieron trabajando desde el 2016 hasta hoy, completando cuatro años con una inversión en los cuatro años de no más de 450 millones de guaraníes en equipos que quedan definitivamente y como pudieron observar, hasta resisten los fuertes vientos de los últimos días y ni qué decir, quedan para el municipio encarnaceno. No es que tenemos que devolver y después el año que viene, vienen y nos alquinan de nuevo. O sea, esto ya es un patrimonio del municipio encarnaceno. Las luces utilizadas son de 12 voltios para prevenir accidentes, reguardando el bienestar de todos los ciudadanos y visitantes.